Baby, no me llames que yo estoy ocupada Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Matías Novoa así sorprende a Michelle Renaud. ¿Será el anillo de compromiso? Esta es la primera relación amorosa que Michelle Renaud confirma tras su rompimiento con el actor Danilo Carrera en enero del 2021. Hace algunos meses, la actriz fue relacionada con Osvaldo Benavides. El actor chileno Matías Novoa se confiesa muy enamorado de la también actriz Michelle Renaud y la llenó de elogios tras confirmar su relación con la protagonista de La Herencia, Un Legado de Amor, Michelle Renaud. Y es que el actor Matías Novoa no pierde la oportunidad de demostrar su amor por la actriz de quien se enamoró mientras ambos grababan la telenovela La Herencia. El actor chileno recientemente dio más detalles sobre esta relación y aseguró «Estoy sumamente feliz, tiene mi corazón, la adoro, es el camino a una nueva aventura que va a ser para siempre, es hermosa por dentro y por fuera», dijo sobre su novia a Despierta América. Matías Novoa, quien hoy protagoniza a Cabo junto a Bárbara Regil, habló de las cualidades de Michelle Renaud que lo llevaron a enamorarse. «Es una mujer guerrera, luchadora, yo la admiro muchísimo y eso fue lo que me enamoró de ella». Los protagonistas de la telenovela La Herencia, Michelle y Matías, se conocieron en agosto del 2021, cuando ambos formaron parte de la película Doblemente Embarazada 2. Desde aquel momento surgió una nueva amistad que se consolidó con su participación en la telenovela La Herencia, donde tuvieron la oportunidad de coincidir como la pareja protagonista. Sin embargo, fue hasta hace poco que los actores decidieron darse una oportunidad, hoy se encuentran muy enamorados y celebran cuatro meses de noviazgo, según lo confirmó Michelle Renaud al subir a sus historias de Instagram el romántico regalo que le hizo su novio, el actor chileno. Con una foto de un ramo de rosas rojas, Michelle expresó su agradecimiento por la relación amorosa que viven, cuatro meses recibiendo flores, besos y un amor constante, escribió la actriz, Amo sentirme amada y valorada, aprendo tanto contigo, dijo sobre Matías Novoa. En la imagen también aparece la dedicatoria de Matías a la actriz, Hola amor mío, qué bellos cuatro meses he pasado a tu lado, estoy tan feliz, gracias por todo, estoy recién en el comienzo, te amo, le escribió Matías. Y es que en una entrevista brindada a Despierta América, el actor Matías no solamente admitió estar sumamente feliz al lado de la actriz Michelle, sino que también la llenó de halagos. Algunos piensan que próximamente le dará el anillo de compromiso. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que más adelante esta pareja se comprometa? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.